En el año 2050 se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas. La plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoliy Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU, y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico El Centro de Pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos, se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el Centro de Innovación de Skyway en Sharjah, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El Centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas, para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Muy buenas tardes para todos. Por favor, me confirman ahí en el chat si se está escuchando y se está viendo bien para que podamos dar inicio a nuestra presentación de la tarde de hoy, 10 de marzo de 2021. Vamos a ver precisamente un tema acerca de la duplicación. Es la manera como nosotros podemos crecer y trabajar en Skyway World Community. Pero entonces vamos a corroborar acá en el chat, por acá. Muchísimas gracias, Ana. Me dices que sí. Me confirma si se está viendo también. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenidos. Son la 1 y 4 de la tarde acá en Colombia y espero que cada vez se vayan conectando muchas más personas en diferentes partes del mundo para que podamos ver acerca de todo lo que tiene que ver con tecnologías Skyway y específicamente con nuestra compañía Skyway World Community. Es la compañía con la cual nosotros venimos trabajando y precisamente hoy vamos a hablar de cómo hacer un tema de duplicación para poder crecer, para poder aprender. Esta es una sesión que la vamos a trabajar en cuatro capítulos. Durante los próximos miércoles del mes de marzo, siendo hoy la primera parte, vamos a ver todo el tema de duplicación y hoy vamos a ver unas 15 diapositivas en las cuales les voy a ir desglosando paso a paso cómo podemos crecer, cómo podemos hacer que las cosas funcionen en nuestro negocio y cómo hacer que cada vez se nos unan más y más personas. Vamos a dar inicio entonces y lo primero son pasos sencillos para poder crecer en nuestro equipo. Acá les quiero compartir la primera diapositiva porque primero que todo me quiero presentar. Mi nombre es Elmer Ferney Herrera Arevalo. Soy administrador financiero y de sistemas de profesión, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, inversionista de tecnologías Skyway y rango experto en Skyway World Community. La compañía en la cual, vuelvo y la repito, estamos creciendo y vamos expandiendo nuestro trabajo. Vamos a ver primero que todo a hablar de esto. Estas imágenes nos muestran acá cómo podemos hablar de profundidad versus ancho o hablar de tener gente en nuestro primer nivel y tener gente en profundidad para poder ir trabajando. Al construir una estructura en el marketing de red es importante entender el objetivo, lo que quiero lograr. Si quiero conseguir un negocio estable a largo plazo, porque es que este es un negocio para que podamos vivir durante mucho tiempo gracias a este plan de mercadeo y gracias al trabajo en red que podemos desarrollar con Skyway World Community. Debo contactarme y encontrar personas, miembros en mi equipo que estén tan comprometidos como yo lo quiero estar, leales y dispuestos a tener éxito. Eso es lo que primero tengo que empezar a analizar y buscar. Siempre vamos a encontrar también gente que quiere solo hacer temas de inversión. Este proyecto, este negocio, pues nos permite que tengamos esas dos opciones. Podemos encontrar inversionistas que quieran simplemente aportar al desarrollo de la tecnología, pero que probablemente no van a estar interesados en desarrollar el trabajo. Para nosotros, que queremos ser líderes, que queremos trabajar, que queremos crecer en rangos, pues necesitamos construir gente que esté conectada con la visión de la compañía, en cabeza del ingeniero Anatoly Eduardo Villunisky, que es el creador y cofundador de esta tecnología de Skyway. Y es una visión que vale la pena que nosotros conectemos con todo el mundo, porque es que no solo estamos hablando de sistemas de transporte, si no estamos hablando de cómo aportar una semillita al futuro y al mejoramiento de nuestro planeta. El primer paso, como les decía, es encontrar algunas personas en mi primera línea y trabajar con ellos. Como nos lo está mencionando acá, yo puedo tener acá personas directas, que para poder crecer fácilmente dentro de este negocio, esperamos tener por lo menos cinco personas que queden en la línea directa nuestra. Con esas cinco personas vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a crecer y vamos a empezar a extendernos. Debemos entrenarlos, ayudarles a encontrar otras personas e introducirlas en el sistema. ¿Qué significa eso? Contarles, especificarles y guiarlos en el manejo de nuestra oficina virtual. Como todos saben, nosotros tenemos una oficina virtual que es el acceso a nuestra página personal, en donde podemos encontrar toda la información. Están todos los diferentes links, el paso a paso de cómo lo podemos desarrollar y así tenemos que explicárselo a cada una de las personas que vayamos trayendo a nuestro equipo de trabajo. Tenemos que, cuando registramos a una persona, pues esto no se duplica automáticamente. La idea es que nosotros, como patrocinadores, podamos enseñarles y poder duplicar toda la información que se tiene. Se debe profundizar en al menos tres niveles para enseñar a los clientes a dominar las habilidades de duplicación. Eso es un factor importante y construir al menos tres niveles en profundidad en la estructura. Nosotros acá estamos viendo en pantalla que por lo menos hablamos de cuatro niveles. Este sería, en este caso, el patrocinador, que seríamos nosotros. Si nos contamos como nivel, pues serían cuatro, pero acá estamos hablando de tres niveles en profundidad. Acá, en este caso, a manera de ejemplo, estoy yo, acá invité a una amiga, ella invitó a otro amigo, él invitó a otra amiga y tenemos tres niveles en profundidad. Estos son los socios que puedo tener en línea directa. Recuerden que en Skyway Work Community nosotros podemos tener la cantidad de socios directos que nosotros queramos. No hay límite. Pero si nosotros queremos trabajar de manera exponencial, si lo que queremos es lograr alcanzar varias metas y lograr adquirir rangos dentro de la compañía, tener socios en línea directa simplemente no nos va a permitir ese crecimiento. Nos va a ayudar a generar unos ingresos que cada vez pueden ser mayores. Sí, pero no nos ayudan en el tema de crecimiento en rangos. Y recuerden que es que no es lo mismo tener, no sé, 10 o 100 personas en primer nivel que tener a manera exponencial, que tal que en primera línea tengamos 10, pero esos 10 hacen el mismo trabajo, en la segunda ya tendremos 100. Y si esos de segunda línea hacen el mismo trabajo, ya serán mil personas que tenemos en nuestra organización o en nuestra línea de trabajo. Por eso es tan importante empezar a ayudar a crecer a nuestros equipos. Nuestro equipo de primera línea, entrenarlos, formarlos, capacitarlos para que posteriormente hagan lo mismo con los siguientes grupos de trabajo. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de toda esta formación y de todo este crecimiento, estamos hablando de que tenemos que crecer también de manera exponencial. Y así, miren acá, brevemente, está en la diapositiva lo mismo, los cinco directos y vamos cogiendo uno a uno o los podemos llamar y estar haciendo unos zoom privados o cerrados para poderlos estar entrenando y capacitarnos. ¿Por qué es tan importante este tema de duplicación? Porque si usted no quiere verse de acá mañana como la única persona que esté en capacidad de responderles, de contestarles, de atenderles las llamadas, de atenderles los correos, pues cuando estamos arrancando es muy fácil. Pero cuando ustedes ya empiezan a tener una organización o nosotros empezamos a tener unas organizaciones de más de 100 personas, imagínense ustedes contestándole el celular, contestándole el correo, contestándole una llamada, que tengo una inquietud a todas las personas. Y desafortunadamente tenemos que cuidar el trabajo de nosotros mismos. Si nosotros hacemos las cosas bien y enseñamos a hacerlo de buena manera, pues de esa manera todos van creciendo y cada uno va a ser un líder dentro de su organización. Cuando yo ya tengo personas por allá en un quinto, un sexto nivel, probablemente ni los conozco. Pero si yo soy el único que me encargo de ser imagen, pues todos me van a estar contactando. Y obviamente no voy a tener siempre el tiempo. Siempre necesitamos apoyo. Acá la idea es hacer esto como equipo, como comunidad, para que las cosas puedan crecer de manera exponencial. Acá vamos a ver entonces en esta siguiente diapositiva cómo construir e implementar el sistema. Cuando nosotros hablamos de esto, al principio es importante crear un sistema de comunicación y sistemas de trabajo en su red para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, seminarios, presentaciones públicas, seminarios web, reuniones, conferencias. Es difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros. Cada quien lo hace de una manera diferente. Ejemplo, cuando yo inicié desarrollando estos trabajos, pues la herramienta más cercana es normalmente nuestro teléfono o nuestro WhatsApp. Ahí creé un grupo de trabajo donde empecé a colocar las personas que estaban creándose y desarrollándose dentro de mi línea de trabajo. Pero posteriormente se empieza a crecer, a expandir. Ya tenemos otros canales de comunicación. Podemos acceder a las páginas oficiales de la compañía, tanto de los canales de YouTube como los webinar, que es lo que estamos desarrollando en este momento, como diferentes Zoom que se van haciendo de diferentes personas. Esto es una comunidad que es importante que tengamos algo en claro. Acá todos somos partícipes de una gran organización, de un gran negocio. Acá, si encontramos personas que están desarrollando seminarios, presentaciones, que están invitando, pues somos una comunidad. Agreguémonos, guiémonos. Sigamos a todas estas personas porque eso nos ayuda a fortalecernos y hacernos más visibles a nivel mundial. No todos manejamos la misma situación. Una manera es como yo hago la presentación, pero probablemente ustedes que se encuentran en este momento en sala y quieren desarrollarlo, pues pueden tener mejores estrategias. Cada quien puede hacer sus presentaciones cumpliendo con los parámetros dentro de la compañía y haciendo que las cosas se identifiquen de la mejor manera y siempre siendo claros con la información que tenemos de la empresa. Es posible duplicar muy eficazmente el sistema de tecnologías Skyway. A los clientes se les debe enseñar a comportarse, qué acciones realizar en el sistema para que su negocio funcione y tenga éxito. Debe ser clara la información, debe ser clara todo el tema que tiene que ver con nuestra compañía para evitar malos entendidos. Esto no es un negocio para todas las personas. Esto es un negocio para los que creemos en la tecnología, para las personas que sabemos que cualquier negocio bajo esta modalidad debe tener su tiempo de maduración para poder salir adelante. Estamos hablando de que cuando vamos a hacer presentaciones debemos contactar a nuestros equipos de trabajo por lo menos 10 a 15 minutos antes, mientras se va fomentando ese hábito de estar entrando a las reuniones. Ejemplo, nosotros tenemos algunos espacios de manera frecuente en donde ya la gente es común y ya no tienen que estar preguntando cuándo es que va a haber un Zoom, cuándo es que vamos a desarrollar una actividad, cuándo hay presentación. No, ya se hace de manera periódica y ya la gente sabe y se conecta en esos momentos. Puede que duren desconectados, no sé, una semana y en algún momento alguien le dijo, venga, yo quiero saber de qué está trabajando usted o qué es lo que está haciendo. Ah, bueno, conectes en tales horarios y ahí va a poder siempre ver las presentaciones en vivo. Eso ayuda a que la gente vaya teniendo esa disciplina de estar replicando la información también con todo lo que nosotros vamos trabajando. Vamos a ver acá también esta partecita. Tareas de 7 patrocinadores. Acá nosotros estamos hablando de esto. Si estoy registrando nuevos clientes para negocios, debo asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles lo que les enseñaré. Cada patrocinador debe entender 7 cosas importantes que conducen al éxito. Pilas con esto y tomen nota. Primera, establecer metas. Si yo establezco metas, sé a dónde quiero llegar, qué quiero hacer y qué quiero cumplir. Segundo, listas de nombres. Es importante que cada uno de nosotros lo apuntemos de la manera que queramos. No sé, llevar un apuntador, un cuaderno, una agenda donde podamos colocar los posibles clientes, los posibles interesados que cada uno de nosotros queramos tener. Planificación del tiempo, importantísimo. Si usted en el número 2, usted ya agendó a unas personas y se comprometió con ellas a hablar con ellas en un determinado momento, cumpla esas citas por respeto a ellos y por respeto a usted mismo, porque es que el tiempo es lo más valioso. Y si usted le incumple, pues esa es su carta de presentación y posteriormente no le van a prestar la misma atención. Invitación a la reunión. Muchas personas también dicen, venga, Elmer, pero lo que pasa es que yo apenas estoy arrancando y no tengo pues como las habilidades de estarle contando todo lo que tiene que ver con nuestro negocio a la gente. Aprovechen esos espacios que se tienen de manera oficial en la compañía. Vean los horarios y todo lo que se va a presentar. Coméntenle cosas concretas. Estábamos hablando de una tecnología de transporte que nos va a ayudar a cuidar el planeta. Estamos hablando de una oportunidad que nos puede generar muy buenos ingresos si trabajamos desde la comodidad de nuestras casas utilizando las herramientas. Puntual. Eso despierta interés en las personas que quieran ser partícipes de nuestra compañía. Y como no tenemos toda la información, porque estamos apenas arrancando a los nuevos socios, pero tienen todas las ganas de aprender y de ayudar a crecer a sus equipos, pues ahí entra esa cuarta, ese cuarto aspecto dentro de este listado. La invitación a una reunión, a esos Zoom, a esos webinar que se vienen desarrollando para que ellos contacten, para que ellos conecten con toda la información que se está dando de manera oficial. Presentaciones. Ya, si cada uno de nosotros queremos hacer la presentación, bien sea pública, bien sea privada, bien sea que la hagamos personalmente, tengamos las diapositivas, imprimamos material o si tenemos una agenda digital o si tenemos el computador, pues tengamos una presentación clara y concreta para no aburrir a las personas a las cuales les vamos a presentar. Es más, cuando usted quiere hacer la presentación a una persona que normalmente conoce, analícela, identifíquela. Lea también estrategias de mercadeo. No es lo mismo hablar con una persona que esté interesada en temas ambientales, que le gusta dejar un legado, que le gusta hablar de cómo consolidar algo a largo plazo a una persona que está interesada solo en el aspecto monetario. Tengan en cuenta ese tipo de cosas porque eso le pueden ayudar mucho a crecer su negocio. Si usted es una de las personas que quiere dejar un legado, que está interesado en ayudar a cuidar el medio ambiente, pues si yo le estoy hablando de tecnologías Skyway, voy a aprovechar eso que sé que a usted le gusta. Entonces, voy a mostrarle más capacidades del tema de tecnología Skyway, hablarle de que estamos utilizando energías limpias, de que podemos dejar esto porque son acciones que estos son participaciones que a futuro se convertirán en acciones y lo puede dejar como herencia a sus hijos o a sus nietos. Con ese tipo de cosas, esos tips conecta a la persona inmediatamente. Pero si es una persona que está en pro de ayudar a cuidar el medio ambiente, pues lo más seguro es que no está tan interesada inmediatamente en temas de dinero. En cambio, si estamos hablando de lo que en marketing se conoce como los tiburones, que son personas que están ávidas de dinero, de negocios, de que quieren las cosas mucho más rápido, pues yo ya me enfoco en mostrarles un plan de mercadeo donde voy a hablarles de temas monetarios. Mira lo que te puedes ganar, mire cuánto dinero puedes ingresar si empiezas a desarrollar el plan de mercadeo nosotros. Y a futuro, comprando las participaciones de tecnología Skyway, mira el posible retorno que puedes tener con unas inversiones dependiendo del paquete que compres. Entonces mira cómo podemos enfocar las cosas dependiendo del tipo de cliente que nosotros tengamos. Ahora bien, cuando hablamos de seguimiento, que es el número 6, esto es importantísimo porque si están realizando una lista de nombres acá en este paso 2 y ya vamos acá en el paso 6 y no le hacemos seguimiento, si yo no cumplía la cita, si yo no le comenté a la persona, si yo le permití que lo fueran y lo pensaran, que tranquilo que después conversamos porque normalmente pasa. La gente me dice, denme un tiempito, déjeme yo comento con alguien o le pregunto a mi esposa, a mi novia, a mi hijo, a mi tío, no sé. A cualquier persona, concrete una cita y pregúntele cuándo te puedo llamar, tu tiempo es muy importante y no quiero, pues, incomodarte, por el contrario, dime en qué momento puedo llamarte, en qué hora te puedo contactar y hazlo en ese preciso momento. Se va a dar cuenta a esa persona que realmente le interesa que tú estés al tanto de la información. Bueno, hilas con eso. Tramitación de objeciones, acá en esto, conecta con la información, documentate de todo lo que tiene que ver con la empresa, con el negocio, con lo que estás presentando, con lo que estás compartiendo. Porque si llega un posible interesado y te hace preguntas simples del negocio y quedas dudando, quedas como que no sé qué responder, pues, eso da falta de como de seriedad en el tema para poder saber qué es lo que se está hablando del negocio. Permítame un segundo que tenía abierta acá esta ventanita. Ya. Entonces, esa tramitación de objeciones tienen que ser muy concretos y muy claros a la hora de tener. No siempre vamos a tener todas las respuestas y más cuando estamos iniciando. Pero entonces sepan manejar ese tipo de objeciones. No tengo esa información en este momento muy clara. Permíteme y la reviso y lo más pronto posible me pondré en contacto y te la solución. Pero que no se vuelva una manera frecuente de que cuando alguien lo esté contactando, cuando le haga dos, tres preguntas y vamos a quedar como no, deme más tiempo y después le respondo. Ahí fallaremos y lo más seguro es que esa persona, pues, no se va a firmar con nosotros. Así que tengan muy pendiente esas tareas para nosotros como patrocinadores a la hora de ir duplicando con nuestras, con nuestros equipos de trabajo. Vamos a ver ahora acá estableciendo objetivos. Cuando nosotros vamos acá a esta depositiva, estamos hablando de estas cuatro, de estas cinco letras que nos ayudan a establecer objetivos. Cuando estamos hablando de la S, estamos hablando de establecer objetivos específicos y concretos. ¿Qué quiero hacer? ¿A qué rango quiero llegar? ¿Cuál es mi objetivo? Si en el negocio puede ser una meta, no sé, llegar a desarrollarme como líder de un país. Entonces, para ser líder de un país tengo que cumplir con ciertos requisitos. Tengo que desarrollar esto como equipo. Entonces, esa va a ser la meta. Ser el líder del país X. Que lo que yo quiero es generarme, porque no sé, quiero generarme al cabo de seis meses, medio millón de dólares. En solo comisiones. Perfecto. Ese va a ser su objetivo. 500 millones de dólares. Puede ser un millón de dólares. No sé. Cada quien pensará en su meta, pensará en su objetivo. Puede ser pequeño, puede ser grande. No importa. Es su objetivo, es su meta, pero tiene que definirla. Tiene que concretar lo que quiere usted hacer, porque todo lo va a empezar a colocar ahí como se están viendo esa imagen. ¿Cómo puedo apuntarle a ese círculo central, a ese punto medio, para que ustedes puedan definir qué es lo que quieren hacer? En la M, estamos hablando, es un objetivo medible, que tiene parámetros medibles para que sea evaluado. Si yo estoy mirando que quiero llegar a la meta de alcanzar un millón de dólares en seis meses, pues tengo que mirar que yo lo puedo ir midiendo. Listo. Si en seis meses quiero tener un millón de dólares, cuántos clientes tengo que traer semana a semana, día a día, mes a mes, para que las cosas las podamos ir calificando e ir colocándolas para poderlas ir cumpliendo. La A, es real, es alcanzable, establecer tales objetivos que son realizables, alcanzables para usted y no abstractos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy hablando de un millón de dólares, pero lo único que me dedico a hacer es yo quiero y porque por el poder de la mente vamos a traer un millón de dólares en seis meses, pues ahí nos vamos a quedar. Por eso estamos hablando de que tienen que ser alcanzables, realizables. Pero si usted es una persona que empezando es demasiado tímida para conversar, no le gusta desarrollar el trabajo en red, no se le da la facilidad de oratoria para hacerlo en grupos. Hay que ser consciente de las habilidades que cada uno de nosotros tenemos. Estos son negocios que le permiten desarrollar habilidades para cualquier persona. Nos hemos dado cuenta con todo lo que pasó en el 2020, que tenemos que aprovechar las capacidades y aprovechar las herramientas tecnológicas que podamos tener. Eso nos va a permitir crecer y crecer de manera exponencial. Pero si usted se pone una meta donde usted definitivamente no va a poner el interés, no va a poner la disciplina, no va a poner el empeño, pues sencillamente nunca lo va a cumplir. Y probablemente cuando llegue la fecha va a sentirse decepcionado, deprimido. Esto no sirve, esto no funciona, pero usted tiene que analizar qué es lo que realmente no está funcionando para poder cumplir esas montas. Si usted quiere completarse ese millón de dólares, pero es una persona que todos los días le gusta llamar, hacer listas de trabajo, generar Zoom, hacer presentaciones vía Internet, pagar de pronto pautas publicitarios para que la gente pueda conocer que usted está trabajando con tecnologías, Skype WeWork Community, pues lo más seguro es que puede llegar a esa meta o por lo menos estar muy cerca de ello. Cuando hablamos ahora de la letra R, cuando vamos a hablar de la letra R, estamos hablando que es real, necesario y consistente con nuestra misión. Tenemos que alinear todo lo que nosotros estamos haciendo, tenemos que hablar perfectamente sobre un lenguaje que nosotros enfoquemos, que las cosas son. ¿Qué les digo yo? Si yo estoy hablando que quiero trabajar con energías limpias, que estoy hablando de apoyar al planeta, que quiero ayudar a mejorar nuestro medio ambiente, pero resulta que soy apasionado por vehículos de, no sé, de los de modificar motores, de lo de arreglar, pero resulta que le metemos un motor de diésel donde por todo lado le sale humo, por todo lado está generando contaminación y eso es lo que publico en mis redes sociales, que a mí me gusta ese tipo de carros como los Monster, pues, que denomina uno en el tema de automóvil y que necesita meterle no sé cuántos galones de gasolina o incluso meterle gasolina a avión y eso es lo que publican sus redes sociales. Pero por otro lado está hablando de energías limpias como tecnología Skyway, pues no es coherente, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos que saber cómo vamos a duplicar nuestra información. Hay que alinear lo que queremos, nuestra meta con las cosas como actuamos y como las presentamos ante las personas que queramos que sepan de lo que nosotros desarrollamos. Y la T debe ser, estamos hablando de tiempo limitado, definir el tiempo para alcanzar las metas. Ya les hablaba, si yo estoy diciendo que un millón de dólares en seis meses, pues ya sé que son seis meses, esa es mi T de tiempo. Si estoy hablando que lo quiero hacer, pues tengo que enfocarme a desarrollar las cosas en seis meses, no en siete, no en cuatro, no en veinte. Que lo pueda hacer antes, muchísimo mejor. ¿Qué voy a demorar más? Pues listo, estoy modificando de pronto algunas cosas, mi meta sigue siendo la misma, pero que no se me empiece a diluir, que no empiece a pasar un año, dos años, tres años y cuando usted está llegando por allá, ya es una evaluación de lo que está desarrollando, no ha recogido ni 100 mil dólares y sí espera llegar a un millón de dólares cuando usted no es disciplinado y no es conciso con toda la información que usted mismo se está generando. Porque es que esto no se trata de decirle a alguien, esto no se trata de contarle a alguien, si es que yo me quiero ganar un millón en seis meses, un millón de dólares en seis meses, no. Eso es para usted, esa es su visión y esa es su meta. A la única persona que tiene que cumplirle usted es a usted mismo, en que las cosas las pueda hacer reales y que las pueda hacer medibles y que las pueda hacer de manera objetiva. Ahora bien, vamos con esta otra diapositiva, vamos a hablar del ajuste de objetivos más pequeños. En la vida necesita saber lo que quiere lograr, a dónde vas, mirar tu vida en los últimos 10 años, dónde estabas hace 10 años, dónde estás ahora, qué ha cambiado en tu vida en los últimos 10 años, qué le gustaría cambiar en los próximos 10 años. Acá tenemos que empezar a hacer un análisis, probablemente, si usted es de las personas que está trabajando de manera tradicional, en sistemas tradicionales o viene del sistema tradicional, qué fue lo primero que le dijeron cuando llegó a su entrevista de trabajo. Cuando usted llega a su entrevista de trabajo, lo primero que le dicen es hacer un análisis de lo que está en este momento, qué está haciendo, qué le gustaría hacer, cómo se visualizan 5 años, qué se visualizan 10 años, y eso no simplemente es por saber usted qué quiere hacer, eso es un análisis que le hacen a la hora de hacerle la entrevista. ¿Por qué? Porque si usted es una persona que va para un cargo operativo netamente repetitivo, en donde todo el día tiene que llegar, marcar tarjetas, sentarse en su oficina, hacer un trabajo repetitivo, y usted le dice, ¿y usted qué se ve haciendo en, no sé, en 6 meses? Entonces, no, yo me veo viajando por todo el mundo, recorriendo no sé qué, haciendo tales cosas y todo eso, pues obviamente van a decir, no, pues esta persona va a estar pensando a toda hora de viajar y es de las que me va a dejar el puesto tirado rapidito porque no está pensando en eso. Pero si usted es de las personas que le dicen, no, en 6 meses, yo espero estar mejor posicionado dentro de la compañía, poder aprender, poder crecer, poder analizar todos los diferentes áreas y potenciales que puedo tener dentro de la empresa, pues es muy diferente el lenguaje que está expresando, ¿verdad? Pero eso es lo básico que le preguntan en una entrevista. Ahora, hágaselo usted personalmente. ¿Qué tiene en este momento? ¿Qué está haciendo en este momento y cómo se visualiza en uno? En un mes, en 6 meses, en 5 años, en 10 años, ¿qué quiere cambiar en su vida? ¿Qué quiere cambiarlo y cómo quiere cambiarlo? Pero si usted realmente quiere hacer que las cosas cambien, tiene que empezar a actuar. Eso no simplemente meterle a la mente ideas y empezar a pensar en positivo todo eso que queremos, es actuar también para que las cosas se puedan cumplir. Vuelvo y le repito, como les decía en unas diapositivas anteriores, yo puedo todos los días pedir, sí, ojalá me gane la lotería, pero ni siquiera compro el billete. Pues como, ¿cuándo va a pasar eso, verdad? O todos los días estoy diciendo, yo quiero 6 millones de dólares, yo quiero 6 millones de dólares, pero todos los días te levantas y haces lo mismo, sentarte en un televisor a ver novelas, a ver películas que no te aportan para nada. Si todos los días no eres capaz de leer un libro porque te da pereza, si todos los días no eres capaz de contactar a una persona para invitarle a tu negocio, pues ¿cuándo te van a llegar ese millón de dólares en 6 meses? Nunca. Hay que ser coherente entre lo que dices con lo que haces, para que las cosas se puedan dar y se puedan realizar. Estamos hablando de objetivos a 5 años, a un año, 6 meses, a un mes, a programarte horarios semanales, hacer unas listas de acción diarias. Si empiezas a cambiar unos hábitos, pues las cosas van a empezar a fluir de una manera mejor. No sé, si eres una persona que estás demasiado de esa, pero por temas de salud quieres cambiar y mejorar. No lo digo por aspecto físico, porque muchas veces no nos interesa eso, pero por temas de salud. Listo. Me voy a poner, si quiera, 10 minutos todos los días mientras voy cogiendo el hábito de hacer ejercicio. Ah, bueno, que quiero entrenar el cerebro todos los días, por lo menos dediquemosle 10 minutos a aprender de cosas nuevas, novedosas, de tecnología. O si lo que quiero es aprender bien de tecnologías Skyway, de Skyway Work Community, dediquemosle inicialmente, si quiera, 10 minuticos diarios a ver la sección de noticias de nuestra compañía, donde nos va informando todo lo que nos va comentando de novedades acerca de todo lo que pasa con nuestra empresa. Y así vamos creando el hábito. Personalmente, soy de los que saco el tiempo y miro también de los historiales, la página de la ingeniera Anatoly Yonisky, y empiezo a aprender, ah, esto pasó en tal año, esto pasó en tal cosa, ha sucedido esto con la compañía. Y eso me da herramientas para que cuando me siento a hablar con mis socios y alguno me dice, no, es que eso lleva 40 años desarrollándose y todavía no sale. No, está equivocado. Estamos hace 40 años creando esta tecnología, pero tan solo hace 5 que empezamos a salir al mercado público. Y esto es algo que cada vez nos muestra más solidez de nuestra compañía. Es diferente, ¿verdad? Y eso lo vamos generando con el hábito de la lectura. Pero si yo no tengo las herramientas, si alguien me sale con un comentario de esos, me quedo como así que 40 años. Yo no sabía ni que hace 40 años que se habló por primera vez de tecnologías Skyway. Es muy diferente cuando tengo la información a cuando me ponen a dudar con la información, ¿verdad? Eso para que lo tengan también muy presente. Ahora bien, vamos a ver objetivos a corto y largo plazo. Cuando nosotros estamos hablando acá de los objetivos a corto y largo plazo, anota tus metas en una tabla de resumen y cuéntaselas a tu familia, a tus amigos, a las personas que creas, porque es que tú empiezas a divulgar lo que estás pensando y lo que estás creyendo y lo empiezas a habituar. Y toda la gente, por más que al comienzo te puedan decir, no, está loco, pues eso no importa. Es tu meta, es tu objetivo. Y tú lo divulgas y la gente puede que al comienzo más de uno te tratará de sacar de esa zona. No haga eso o deje de hacer eso o simplemente no están conectados con tu visión. Pero si tú tienes el poder suficiente de hacerlo, de creer en tus propias cosas, lo vas a poder lograr muchísimo más rápido. Y tus amigos saben de ello y los objetivos se vuelven obligatorios y tratarás de alcanzarlos. Después de todo, no quieres que tu familia y amigos se rían de ti y te culpen por no alcanzar tus metas. Realmente es una partecita que no es tanto el que dirán. Eso no es el que, ¿qué pasará si yo no cumplo con mis objetivos? No, es que no le interesa de pronto ni a tus amigos ni a tu familia. Te debe interesar, es a ti como persona. Si tú eres el que está poniendo esas metas es porque consideras, crees y estás seguro de que vas a poder cumplirlas. Pero el único que puede desarrollarlas, por más que le cuentes a todo mundo, eres tú. Tú eres la única persona que puede llegar a que las cosas se cumplen. Vamos a ver ahora por acá esta otra parte. Cuando vamos a hablar acá de objetivos, primero y segundo mes como patrocinador, si quieres realizar tus sueños, debes cambiarlos para que se conviertan en objetivos. Un sueño se debe cambiar a objetivo para que se puedan empezar a materializar. En el primer mes de cooperación debemos aprender a entrenar, aprender a trabajar con la oficina virtual, con nuestro back office. Realizar aquellas tareas que más tarde se convertieran en tareas de los clientes. Y las en eso que es lo que les vengo diciendo desde el comienzo. Si yo ya me registré y yo le estoy mandando mi enlace de registro para tener por lo menos esos cinco primeros socios en primera línea, ¿qué debo hacer? Capacitarlos, entrenarlos, darles todas las herramientas necesarias para que ellos hagan lo mismo que yo les enseño a hacer a ellos. Y es más, habrá unos que les gustará y son más ávidos de información y probablemente se van a volver incluso más líderes que tú mismo. Aprovechalo. Estos son negocios de aprovechar las capacidades de cada uno de nosotros. Que venga, que es que yo tengo cinco personas en línea directa y hay una que en el tema de oratoria es perfecta. Él atrae a la gente simplemente con hablar y todo ese tipo de cosas. Pero tengo uno que es súper pilo en temas de redes, en temas de marketing, en aprovechar las herramientas digitales, en hacer campañas publicitarias por redes sociales. Hombre, precisamente esos son equipos de trabajos que todos no estamos diseñados para los mismos y no todos tenemos las mismas habilidades. Aprovechemos las habilidades que tienen todos ellos. Imagínense en un equipo de trabajo donde tú puedas tener en tu primera línea y todos trabajando de la mano. Uno especialista en desarrollos de marketing, otro en hacer temas de imagen, de publicidad, de impacto visual. El otro en hacer oratorios, presentación de Zoom, apoyos de todo ese tipo de cosas. El otro es especialista en traer campañas porque sabe la mejor herramienta para meterse, no sé, por un Instagram, por un Facebook, por un YouTube, por cosas de ese estilo. Y todos trabajando de la mano cuánto podemos generar. Todos apoyándonos como equipo. Eso es realmente lo que hace que los temas sean exponenciales. Pero como mínimo tienes que enseñarles qué es lo que están haciendo. Porque puede ser muy teso haciendo campañas publicitarias, pero si ni siquiera entiendes que si no lo te ve solo simplemente como un producto que vamos a promocionar y ya, no. Tenemos que tener los conocimientos básicos, por lo menos de todo lo que tiene que ver con nuestra compañía. Tenemos que aprender todo lo que tiene que ver con Skyway Door Community, cuál es toda la ideología detrás de esta tecnología. No es simplemente hacer las cosas por hacerlas. Si las hacemos con pasión, seguro que las cosas nos van a salir muchísimo más fácil. Planifica tu ascenso al estado de máster. Selecciona a tus tres mejores compañeras y ayúdalos a ellos y a su patrocinador a alcanzar un estatus de líder. El nivel profesional máster es su posición de liderazgo responsable cuando asume la responsabilidad de sus compañeros de trabajo. Enséñale lo que tu patrocinador te ha enseñado. Haz un plan con ellos para alcanzar el estatus máster y ayúdales a hacerlo. Yo creo que todos los que están en este momento a CanSala saben que tenemos ese plan de crecimiento dentro de la compañía. Que nosotros arrancamos como clientes. Muchas personas cuando están arrancando, el patrocinador muchas veces ni siquiera recibe la comisión por la compra de esos paquetes que estas personas están realizando. Y es tan simple porque no le dieron clic a un botón para poderse clasificar como socios. Y muchas personas nos llaman y nos dicen, venga, es que no, mire, estoy aburrido, no me están llegando las comisiones. La gente no está recibiendo las comisiones y todo lo que se demoró, todo lo que hizo para traer estos nuevos clientes y mire que no me llega la comisión. Ah, bueno, usted se dio cuenta si esa persona firmó el acuerdo para ser socio dentro de la compañía y poderse generar esas comisiones. No, ¿cómo así? ¿Qué había que firmar? ¿Dónde había que colocar? Ese es el primer paso para que las cosas se empiecen a pasar. Si nosotros no estamos atentos a los pequeños detalles dentro de nuestro programa de marketing, dentro de nuestro programa de duplicación, pues, ¿cómo vamos a crecer? Y las con ese tipo de cosas, revisen, acompañen a las personas, no es simplemente venga, le presento un negocio y apenas vea el negocio, desconectarme. Ah, ya como invirtió, ya, pues, ahí que vaya pagando mensualmente o ya pagó su paquete y ya. No, aprendamos a guiarlos, a guiarlos, acompañarlos y a enseñarles la duplicación. Porque muchas veces hay gente que se queda como nosotros por traer el cliente y porque va a ser una buena inversión. Ah, no, tranquilo, venga, que yo le hago el registro y todo ese tipo de cosas. A mí personalmente me ha pasado. Muchas veces la gente dice, no, venga, que es que, pues, a mí me interesa simplemente invertir, pero no me interesa desarrollar el negocio. Y uno dice, bueno, démosle la mano, apoyémosla acá, pero por lo menos que entiendan qué está invirtiendo, qué es lo que está, dónde está colocando su dinero, dónde está aportando su dinero para que puedan tener certeza en qué negocio está entrando. Eso por una parte, pero cuando son personas que empiezan a querer después trabajar y dicen, no, venga, que yo le traigo más personas y usted se encarga de registrarlos, no. Eso después se les vuelve un problema porque después a futuro empiezan a decirle, ya lo empiezan a ver, es como una responsabilidad. Venga, que es que yo le mandé a la gente y usted no lo registró. No, es que quien dijo que yo tengo que hacerle el trabajo a usted. Venga y aprenda y yo lo apoyo, yo lo guío y yo le enseño, pero no me voy a volver un empleado suyo. Yo soy un compañero, somos líderes, nosotros podemos crecer de la mejor manera, pero no es que no es que volvámonos como el secretario o volvámonos el empleado de las personas a las cuales estamos invitando y las con eso. Tenemos que hacer las cosas de manera que sea fácil la duplicación y que todos aprendan de qué se trata nuestro negocio. Y como les decía ahí, ir escalando, ir escalando en rangos, porque cuando vamos escalando en rangos, pues vamos generando muchas más comisiones. Vamos generando unos bonos extra cuando nos vamos clasificando. Vamos adquiriendo posibilidades de ser líderes regionales, líderes nacionales y por qué no también líderes a nivel mundial. Y vamos teniendo unas prebendas totalmente mejores en todo este desarrollo. Vamos 42 minuticos de presentación. Vamos a ver otras dos diapositivas y vamos culminando. Como les dije al comienzo de la presentación, esto se va a hacer en cuatro sesiones porque es que no es fácil hacer esta presentación en una sola capacitación. Así que para las personas, la idea es que se conecten los miércoles a la una de la tarde hora Colombia. Por favor, revisen los horarios desde los lugares que se están conectando desde diferentes países para que sepan. Acá vamos a hacer los temas de duplicación. Vamos a hacer entrenamientos en tema de duplicación miércoles a la una de la tarde. Vamos a ver esta última diapositiva, la diapositiva número 8. Y estamos hablando de una red personal. La construcción de una estructura o red es la base de ingresos adicionales constantes en el futuro para aquellos que crean negocios de marketing en red. Para que su red se desarrolle con éxito, debe agregar nuevas nuevas personas, entrenarlas para conocer el sistema de duplicación. ¿Para qué pueden hacer exactamente lo mismo que usted? De ese modo, asegúrese que la estructura crece en profundidad y en anchura. Les decía al comienzo que nosotros con tecnología Skyway y específicamente nuestro plan de marketing y duplicación en Skyway World Community, podemos tener tantas personas que éramos en línea directa o podemos hacer niveles en profundidad que nos van a ayudar a crecer. Cuando usted tiene solo gente en línea directa, sí, sencillo, puede ganarse desde un 15% hasta un 18% por comisiones por tener socios en línea directa. Es cierto, pero ¿qué pasa si usted tiene, como le repito, 10 socios en línea directa y se ganó el 15% por la inversión de cada uno de ellos? Es todo muy bueno. Hagamos un ejemplo, cada uno de ellos invirtió un paquetico de mil dólares. Por mil dólares, cada uno de ellos le está generando un ingreso de 150 dólares. Perfecto. Entonces, con 10 personas se ganó mil 500 dólares. Está bien, un 15% estuvo súper bien. Pero ¿y qué pasa si usted va creciendo de rangos y en el segundo nivel esas mismas 10 personas que usted capacitó, que usted entrenó, que usted los guió, que los aprendió a conocer la empresa y que le cogieran amor al negocio y empezaron a generarse también ingresos y ellos 10 trajeron también a 10 personas? Pues mire que en segunda línea ya no va a tener a 10 socios sino va a tener a 100. Y de esos 100 socios se va a ganar el, cuando usted apenas sube en el primer nivel, pues usted va a ganarse en segundo nivel el 4%. Pero si usted ya es líder o si ya empieza a subir en otro rango, ya puede ganarse el 5 o el 7 o hasta un poquito más por esos socios en segundo nivel. Cuando usted va teniendo la tercera línea y ya esos mismos 100 trajeron de a 10 personas cada uno, pues son mil socios. Entonces haga cuentas. Si usted es de las personas que le gusta multiplicar el dinero, este tipo de negocios para ustedes, para que crezcan exponencialmente, para que hagan una comunidad no simplemente que le ayude a generar ingresos, sino una comunidad de amistad, una comunidad de emprendimiento, una comunidad de crecimiento y una comunidad que va a ayudar a salvar el planeta con este tipo de tecnologías. Eso les quería contar por el día de hoy. Son 45 minutos de esta presentación, no los quiero cansar. Sé que es un tema que tiene bastante tela que cortar, por lo tanto lo dividimos en cuatro sesiones. Recuerden, el próximo miércoles a la una de la tarde Colombia nos conectaremos nuevamente para seguir viendo cómo seguir duplicando. Este video será subido a nuestra página oficial para que ustedes lo puedan retomar las veces que quieran. Y recuerden que nosotros con tecnología SkyWay no estamos hablando solo de dinero, sino estamos hablando de ayudar a salvar el planeta. Conéctese con las personas que lo invitan a las presentaciones. Conéctese con las personas que quieran ser partícipes de tecnologías SkyWay. Compártanles el enlace y empiécenlos a invitar a estas presentaciones que hacemos de manera periódica para que todos podamos crecer. Les agradezco por su tiempo, agradezco por estar acá esta tarde en esta sala y nos vemos el próximo miércoles a la una de la tarde para que sigamos aprendiendo de cómo duplicar tecnologías SkyWay en nuestra compañía SkyWay Work Comunica. Un abrazo para todos, recuerden que les habló Elmer Herrera y nos vemos en una próxima presentación. Feliz tarde para todos.